Arriba Juan, arriba Juan, ya cantó el gallito. Oh no mamá, oh no mamá, es muy tempranito. Arriba Juan, arriba Juan, ya cantó el gallito. Oh no papá, oh no papá, es muy tempranito. Arriba Juan, arriba Juan, hay que ir a la escuela. Oh no mamá, oh no mamá, me duele la muela. Arriba Juan, arriba Juan, hay que ir a la escuela. Oh no papá, oh no papá, me duele la muela. Arriba Juan, arriba Juan, pasan los soldados. Oh si mamá, oh si mamá, ya me he levantado. Arriba Juan, arriba Juan, pasan los soldados. Oh si papá, oh si papá, ya me he levantado. La 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 la, la 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 la, la 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 la.